El espacio creativo Overlight de Jalapa pone a su disposición una extensa variedad de cursos y talleres donde usted puede aprender diversas técnicas de dibujo e ilustración, encuadernación artesanal, modelado en resina y acuarela tradicional, así como acrílico y óleo, ilustración en café y serigrafía, por mencionar solo algunos. Respecto a los niños, también hay varias opciones para ellos, si cuentan con más de 10 añitos. Tratamos de que las personas que vengan se puedan llevar el producto final ya hecho para poder replicarlo en casa, entonces tratamos de que sean los requisitos de ese cero, no importa si es modelado en resina, si no han ocupado alguna vez resina, no importa, ese es el chiste, que vayan así como practicando aquí y que después lo puedan realizar en casa. Por otra parte, Overlight también le ofrece los cursos de diseño de sitios web, el ABC de las redes sociales, edición de video, Photoshop intensivo y diseño publicitario. Estos talleres y cursos se imparten básicamente los fines de semana, sin embargo, como se rotan mensualmente, basta con estar pendiente de su cartelera o acudir a Overlight, espacio creativo, en la avenida Venustiano Carranza, número 57, en Jalapa, para seleccionar el curso que más le interese. Patricia Luna, más noticias.